Autoridades y académicos de la Universidad, representantes de instituciones amigas, queridas graduadas y graduados y sus familias, queremos darle nuestro más cordial saludo en este día especial de una ceremonia de graduación que hemos esperado tanto tiempo. Celebramos hoy el esfuerzo de los graduados para llegar a este momento y muy especialmente el apoyo de sus familias. Para las familias, sepan que formar a sus hijos y nietos ha sido una gran responsabilidad para nosotros. Esperamos haber cumplido y estamos muy agradecidos de que hayan elegido a nuestra universidad. Como ustedes saben, Orto Uruguay es una institución educativa miembro de Or Mundial. Fue fundada hace 80 años en Montevideo por miembros de la comunidad judía para enseñar oficios y ayudar a los inmigrantes que llegaban a nuestro país escapando de la guerra y de la persecución. El objetivo de Orto era facilitar la integración de estos inmigrantes en la economía y en la vida ciudadana del país. Esta iniciativa extendía una tradición de enseñanza y de ayuda social iniciada en San Petersburgo, Rusia en 1880 y que continúa en todo el mundo. En este mismo momento, con iniciativas de ayuda humanitaria en Ucrania, donde Orto opera cinco escuelas técnicas, ha logrado evacuar a las familias y a sus docentes y a los alumnos y también está apoyando la recepción de refugiados en los países fronterizos, Moldovia, Polonia y Rumania. Los primeros cursos de Orto en Montevideo se dictaron en 1943. Al poco tiempo de fundada, la institución abrió sus puertas a todos los interesados en aprender, fueran o no inmigrantes o miembros de la comunidad judía. En la década de 1970, la institución se concentró en el nivel terciario y luego en el universitario. A través de todos estos cambios, el objetivo de Orto sigue siendo el mismo que hace 80 años, que las personas puedan mejorar su vida por medio de lo que aprenden y también mejorar la vida de los demás. Aunque ahora es una institución de gestión privada, tenemos una misión que es pública, expandir las oportunidades mediante la educación y el conocimiento. Ustedes se graduaron de una institución que ha sido pionera en muchas iniciativas, el primer estudio sobre la industria del software en Uruguay y sus exportaciones, los primeros cursos a distancia por medios electrónicos, la primera incubadora de base tecnológica fundada junto con el LATU, el fomento del emprendedurismo tecnológico que ya está ayudando a generar empresas importantes, la formación en nuevas titulaciones y áreas de conocimiento o la conexión de nuestro sistema universitario con el lejano oriente. Como graduados, ustedes se insertan en esta tradición de impulso, innovación y trabajo sin pausa que nos llega en buena medida de los inmigrantes fundadores. Son ustedes parte ahora de la pequeña fracción de uruguayos, alrededor de uno de cada diez, que ha logrado tener un título universitario. Esto es un privilegio que va acompañado por una responsabilidad, ayudar a cambiar nuestra sociedad con su empuje, su formación y su capacidad de innovar. Algunos de ustedes se gradúan en profesiones que no existían en ninguna parte del mundo cuando yo comencé a estudiar en la universidad. Nunca vivieron un mundo sin celulares o sin computadoras. Están experimentando como algo natural dos fenómenos que son nuevos en la historia de la humanidad. La disponibilidad universal de la información y el alcance universal de la voz de cada persona. El mundo es ahora una aldea de ocho mil millones de personas. Es una transformación muy rápida. En el lapso de una vida humana, pasamos del telégrafo al smartphone. La pandemia nos permitió o nos obligó a utilizar esta verdadera revolución para cambiar la forma en que trabajamos. Tenemos nuevas posibilidades abiertas para el desarrollo personal, la evolución de la carrera profesional y de la vida misma. Es el momento de desplegar capacidades y de plantear ideas nuevas para ayudar a resolver problemas viejos. Por otra parte, estos tiempos nos ayudaron a darle importancia a las cosas realmente importantes, como la salud y el bienestar de los seres queridos. Pusieron de relieve la capacidad de recuperación y la solidaridad de nuestra comunidad y los esfuerzos de tantas personas que nos están permitiendo llegar al lado descendente de la curva de casos, gobernantes, médicos, enfermeras, científicos y técnicos, muchos de ellos miembros de la comunidad ORD y que están aquí algunos de ellos. A cada generación le tocan sus desafíos. Además de la pandemia, quisiera destacarles dos desafíos globales. Primero, el impacto ambiental del desarrollo humano, que ya se ha vuelto evidente. Nuestra sociedad no puede desarrollarse a espaldas del efecto sobre el planeta. La generación de ustedes tendrá que encontrar la manera en que nuestra especie pueda seguir creciendo y desarrollándose en armonía con un entorno natural que sea sostenible en el largo plazo. Segundo, la conexión universal amplifica muchos desafíos de la condición humana. Aunque las sociedades humanas se conocen y se administran a través de la información y la comunicación, solo se integran a través de la cultura y de los valores compartidos o por lo menos comprendidos. Estos dos elementos cambian mucho más lentamente si es que cambian. Y conexión no es lo mismo que comprensión. Aunque tenemos acceso universal a la información, estamos muy lejos de tener una sociedad integrada en nuestro frágil planeta. Necesitaremos mucha más comprensión e integración para dominar los desafíos del futuro. Les tocará a ustedes atender estos dilemas. Es una responsabilidad que va junto con su educación, sus capacidades y su posición social. Si los enfrentas, armados de la capacidad de aprender, la disciplina y la honestidad, pensando como miembros de la humanidad y no solo como individuos, podrán transformarlos en grandes oportunidades. En el mundo que ustedes recorrerán en su vida profesional, cada vez será más importante lo que sepan hacer y crear, más allá de su conocimiento utilitario. Será importante la actitud con que enfrenten situaciones nuevas, la capacidad de analizar, razonar y comunicarse con otros y sobre todo de aprender con humildad, sin ideas prefabricadas. Tendrán que echar mano a su disciplina, a su carácter y a su conciencia moral y social, no solo a sus conocimientos. Ustedes, los graduados, tienen por delante varias décadas de oportunidades que son la otra cara de las incertidumbres y de los desafíos. En medio de los campos, esperamos que puedan reconocer lo que permanece estable, que es mucho. La capacidad de aprender, la disciplina, la iniciativa, el trabajo en equipo y el respeto por los demás nunca van a quedar obsoletos. No es ORT que les otorga una carrera, son ustedes que la van a construir. Nuestro país necesita un mayor grado de desarrollo que solo se pueda alcanzar con creatividad e innovación acompañada por el trabajo duro y organizado. En esa tarea, esperamos que sean ustedes actores fundamentales. Aunque ya no tengan que hacer obligatorios ni preparar parciales exámenes, van a tener que seguir aprendiendo. Enfrentarán nuevos problemas y dilemas, tendrán que buscar nuevas soluciones e identificar nuevas oportunidades. Formarán equipos con personas de otra cultura, dominarán nuevas formas de comunicarse y de trabajar y superarán desafíos que hoy no imaginamos. Estamos seguros que van a hacer todo esto muy bien. Hemos tratado no solo de aportarles conocimiento, sino de desarrollar sus propias capacidades y valores, mantenerse actualizados, llegar al fondo de los problemas, ser rigurosos y creativos al analizar y al desarrollar alternativas, trabajar en equipo, mantener la mente abierta, ser emprendedores y cumplir con sus compromisos y responsabilidades. Creemos que esta formación, junto con su esfuerzo personal, les permitirá continuar su desarrollo y alcanzar su potencial máximo. Si es así, habremos cumplido con nuestra misión. En los años que tienen por delante, además de aumentar su conocimiento y usar su creatividad, perseveren y sean tenaces. No cedan ante las dificultades, porque las personas, igual que los aviones, ascienden mejor cuando tienen el viento en contra. En la vida profesional, perfeccionen su capacidad de implementar, que es tan importante como las buenas ideas. Es la implementación lo que conecta a las ideas con los logros. Los países a menudo no son subdesarrollados por escasez de ideas, sino por su capacidad para llevarlas adelante. Tengan argumentos para respaldar sus opiniones, información para respaldar sus argumentos, y exijan lo mismo a los demás. Rechacen la mediocridad, rechacen el pensamiento único a crítico. No hagan caso a las etiquetas que intentan clasificar a las personas en tribus de buenos y malos. Abracen la libertad, crean en ustedes mismos y dedíquense a lo que consideren valioso, aunque no les genere likes en las redes sociales. Los éxitos y los fracasos no son permanentes y pueden ocurrir por circunstancias externas y fortuitas. En cambio, el esfuerzo, la dedicación y el respeto a los demás siempre están bajo el control de ustedes. Recuerden que su valor como profesionales podrá venir de lo que sepan crear y de los problemas que puedan resolver, pero su valor como personas depende de cuánto hagan ustedes por los demás. En medio del cambio y de la incertidumbre, sean ustedes un punto de estabilidad. Sean leales con sus clientes, con sus socios y sus empleadores, pero sobre todo sean leales a su conciencia. Sin ceder en sus valores y en sus convicciones, actúen con franqueza y con humildad. Si adquieren un compromiso, ofrezcan siempre su mejor esfuerzo. Reconozcan el valor de las equivocaciones, las suyas y las ajenas. Aprendan a recuperarse de los errores y los fracasos porque no hay aprendizaje sin errores y atrás de cada éxito suele haber una serie de fracasos bien aprovechados. Escuchen más de lo que hablen, especialmente a quienes opinan distinto de ustedes, porque el progreso suele nacer de la duda y la certeza puede ser la madre de grandes macanas. No dependan únicamente de pantallas, sistema de información o cifras de reportes. Busquen conocer y atender a las personas, a sus necesidades, sentimientos y aspiraciones. De su educación, esperamos sobre todo que hayan aprendido a aprender. Estén dispuestos a aprender de todos, también de aquellos que han tenido menos oportunidades o menos formación que ustedes, porque hay muchas más cosas que se pueden aprender que las que se pueden enseñar. Sigan aprendiendo entonces. Apliquen su conocimiento, compasión, entusiasmo y dignidad. Vayan hasta donde la vida los lleve y no olviden que ORD siempre será su casa. Felicitaciones y muchas gracias. Aplausos